Cristina ¿Cómo te crees que nacieron los superhéroes? Cristina era la superhéroe Y lo dice un no cristinista, un estudioso Cristina era una superhéroe Cristina Júgatela toda hermana ¿Cuántos años de vida te quedan? 5, 10 ¿Sabes tus nietas que orgullosas van a estar? Si jugas un tiro más A perder eh, jugá a perder, me voy a presentar para perder ¿Sabes cómo le va a temblar el culo Cristina a todo? Cuando empiecen las sordas en la calle A acompañarte, y digan Pero si esta mujer estaba muerta Si esta mujer no existe más, le metimos dos tiros Le tenemos 40 causas, salí a caminar por 9 de Julio Cristina, a ver cómo se te va sumando los espartacos Te lo digo yo, te lo aseguro yo Yo soy el primero, y no soy tuyo Soy argentino De Diego Armando Maradona Dale Cristina, si te llega esto, empecé a caminar sola Porque con 2000 te metieron dos tiros Caminá sola por la 9 de Julio Y que alguien avise en algún informativo Un tuit está Cristina caminando Si somos menos de dos millones Cuando empezaste a caminar, me equivoqué Sencillo, pibe No tires la toalla, no te rindas nunca No hagas más acuerdos para que de algún juicio te la regalen No sirve para nada, igual te van a cagar Te quisieron matar, Cristina ¿Sabes lo que te quieran matar? Hay un hijo de puta que dio la orden Mátenla Escondido como una rata humana Empecé a caminar por la 9 de Julio Que le va a ser grande la caravana Y si un día no somos muchos Al segundo día vamos a ser más Y dentro de 100 días Olvídate Te van a ir a chupar los ovarios todos Para que los sumes Todos los que ahora te dicen Cristina ya fue, Cristina no sirve, Cristina esto, Cristina otra Traidores y cobardes, Cristina El mundo no lo hacen los traidores y los cobardes Andá a preguntarle a Hu Chi Minh Que se defendía en los túneles de Vietnam Contra el ejército norteamericano Los rompió el orto a 4000 pedazos El más grande estratega de la guerra del mundo Andaba en hojotas Y los salvó a los Estados Unidos Para que saquen a los colonizadores franceses Sacó a los colonizadores franceses Y después a los Estados Unidos Los quisieron matar Y él le rompió el culo a los Estados Unidos Soju Chi Minh, Cristina Lamentablemente soju Chi Minh Me pidió Camilo que te lo diga Ojalá me des una entrevista ¿No? Para hacerla pública Para charlar con vos Te pongo el dardo El dardo incentivador Y ¿Sabes cómo salimos? Lo vas a tener a todos en fila Mamándotela, Cristina No le creas a los que te hablan en el oído ¿Sabes lo que es? El mártir de que le metieron dos tiros Y siga caminando Es un milagro ¿Sabes cuando el jefe de la barra mía Lo cagaba a tiro la policía? Y ensangrentado seguía liderándonos Y decían Vamos, vamos, no reculen Cada vez lo queríamos más Cada vez lo mamamos más Cada vez lo damos la vida más por él Así funciona el mundo Néstor lo hubiese hecho Muy politizado Así que hacelo Te queda una bala La que no te mató Usala El que habla es Andrés Ducatenseiler Fue presidente del club atlético independiente Futbolero de origen De desarrollo Y de actualidad Integrante de La barra de independiente Él no lo llama barra brava Considera una mala palabra Comparto Es la barra Y llegó a tener dos mil personas Alrededor de él Que iban a alentar independiente Y a bancar la parada Como decimos los futboleros Porque a veces La poli Le pega A los hinchas Y la barra Defiende a los hinchas comunes Que van con la familia Y son agredidos O reprimidos Por la policía Porque ese día Tiene ganas de pegarle Bueno Tiene un programa De streaming Que está con Fabio Azaro Y con Camilo García Y con Camilo García también Donde dijo lo que dijo Y mire Salieron las redes sociales Yo creo que muchos No lo replicaron Porque no les conviene Fue tendencia Caminar con Cristina Digo Pero en los grandes medios No Porque muchos pensamos eso Ah ¿Puedo decir algo? Sí Hay que tener Coraje para decirle a Cristina Lo que tiene que hacer Porque es Cristina Yo no me atrevo Pero cuando lo dice otro Pero ojo Él dice yo no soy tuyo Porque él no es peronista No Bueno Dice que es argentino Y un estudioso de la historia Yo creo que hay que tener Digamos Es medio temerario Decirle a Cristina Lo que tiene que hacer Dicho esto La piel de gallina Pero el tipo está Pienso lo mismo Que él ¿Sabés lo que le molesta A la injusticia? Creo que el pibe va al fondo De la cuestión Te quisieron matar Ah A mí me volvió Y hay un hijo de puta Que te quiso matar Que está libre Que dio la orden Claro Y eso está claro Viste que algunos dudan de eso Y el tipo te lo dice En forma contundente Mira A mí me mandó un compañero Esto Yo se lo mandé a Cato Vos se lo mandaste por otro lado Evidentemente a todos Se está circulando Digamos Por los compañeros Bueno Te doy un dato Seguramente se le llevó a Cristina Anoche En el programa de Raúl ¿Cómo se llama? Raynau Raynau Estuvo él Estuvo Duca Estuvo Duca en vivo Ah mira Y se lo pasaron Y él se emocionó Cuando se lo pasaban Yo me emocionó también No, ya hay videos Inclusive con una edición Este Mostrando a una Cristina En diferentes situaciones Con estas palabras Es evidente que esto Entonces le llevó a Cristina Sí A mí me parece una cosa Que yo no hubiera dicho Néstor lo hubiera hecho No sabemos Néstor está muerto No me gusta eso Por lo demás Yo lo aplaudo Pero sin tomar tantas No Fíjate que el tipo es espontáneo El tipo lo hace desde el amor Le gusta hablar Es un provocador Es un provocador Nato Pero lo hace desde el amor total Diciéndole flaca Sos vos Ya te quisieron matar Ya estás muerta En un punto ¿Entendés? No y a mí me encanta Yo soy de Diego Armando Maradona Sí, no Yo soy argentino de Maradona No, no soy tuyo Extraordinario Extraordinario Y le dijo Que era una super heroína No un superhéroe Porque dijo El mundo es una porquería Por eso existen los superhéroes Vos sos una superhéroe Una super heroína Cristina Lo lamento Sojo Chimín O sea La historia te puso en ese lugar Vos te pusiste en ese lugar Júgate una más Él le está pidiendo Y molate Cristina Sí Que yo no soy quien Entonces yo no se lo pediría Pero cuando veo que se lo pide otro Digo Pienso lo mismo Pero yo pienso Sin ir tan lejos Por ejemplo Cristina no podría acompañar A los jubilados El miércoles Me encantaría Me encantaría No podía acompañar A los universitarios Me encantaría Y por eso le dice Ponete en primera fila Y vas a tener a un montón Atrás tuyo A mí me emocionó mucho A mí falta uno que se anime Narrativamente Me emocionó mucho Y repito Yo no soy quien Para decirle a Cristina Fernández de Kirchner Después de todo lo que dio Y todo lo que sufrió Lo que tiene que hacer Pero cuando lo dice otro Mi corazón A prueba Cristina tiene que salir ¿Pero cabe alguna duda Darío De que es lo que estamos necesitando? No No cabe ninguna duda Es lo que necesitamos Hace nueve meses Que lo necesitamos Sí, sí Y la paciencia se agota En algún momento Los recursos también se agotan Entonces ¿Cuándo Es el momento? Y me parece que es un buen momento En el que lo dijo Este Este señor Porque la verdad es que Cuando pedimos referentes Referentes ¿Hay una máxima referente Y líder Que Cristina Fernández de Kirchner? No Te quieren vender Los medios hegemónicos Que ya no hay liderazgos Y Cristina es líder Cristina es la única persona Dígamelo amigo y amiga Que me está escuchando En secreto de sumario ¿Qué emociona la gente? Es Ho Chi Minh Ya no hay ningún candidato ¿Hay un candidato Que emocione a la gente? No Que te pones al lado Y que lloren No, no Algún mensajito Vamos Bueno mira Acá Silvio de Floresta Dice Vamos Duca Vamos Cristina Que te amamos Vamos Duca Duca el poder Claro También dice Sebastián de Pilar Sin dudas A caminar con Cristina Es la única Que nos puede sacar De este infierno También Elsa de Saavedra Dice Estamos necesitando A Cristina Susana de Tandil Dice Que emoción Dios Dios quiera Que salga Cristina Yo estoy muy agradecida Con todo lo que nos dio Y pudimos vivir Pero ella sabe Lo que puede hacer La amo Pues yo creo que Recién cuando escuchábamos El audio de De Ducaten Sailor El de Ashina El de Ashina Yo lo escuché Por lo menos cuatro veces Bueno yo le digo algo El streaming Sí Se va para arriba Cuatro o cinco veces Lo escuché Y otro dato Y además Más allá de la caminata Solitaria Claro Usted me dirá Bueno ya Cristina No quiere Cristina siendo al congreso Viendo las tribunas Los debates Estando ahí Mirando a la tropa ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿No es válido eso? Lo que quiere hacer Cristina Es todo válido Para mí Porque ya con lo que No pero no es válido Para el pueblo Que la vea Que vea que alguien Lucha en serio A favor de ellos Bueno lo que pasa Que para mí Cristina tiene que decidir Si va a jugar O no va a jugar Para mí en Twitter No No es Es mi opinión personal O juega O no juega No juega en Twitter Pero salir a la cancha Exacto Para mí yo le pido Lo mismo que el indio Zavala O sea Vamos Acción Falta acción ¿Entendés? Más mensajes Por favor compañera Tiki Tiki Barral La doctora Mónica de Necochea Dice Hola Si sale Cristina Salimos todos atrás Es la única referente En este momento Que puede parar Esta demencia También nos escribe Marcelo de Caballito Dice Yo creo que Cristina No debe poner el cuerpo Debe poner su cabeza Su inteligencia Hay que cuidarla Un abrazo Gabriel de Tucumán Dice Buenos días El pueblo es desagradecido A Perón lo dejaron solo Si sale Cristina Sería espectacular A defenderla todos Pero mi pueblo Es miedoso Desgraciadamente Bueno Existe un temor Bueno obviamente Hay miedo La gente tiene miedo O sea se la banca Porque tiene miedo Pues si no No hay otra razón No te podes bancar Que te quiten los derechos Que ganes cada vez menos Que vivas mal Que tengas problemas familiares Que hay gente En la familia tuya Que la pasa mal Es miedo Yo lo dije siempre Romina acuérdese Hay mucho miedo A reaccionar Si muchas repercusiones De los oyentes Si muchísimo Hay gente que dice Que no tiene que salir Bueno Hay mucha gente Que quiere preservar La vida de Cristina También porque considera Que ya dio demasiado Pero lo que dice Duca Es que la preservio No La quieren hacer mierda Yo pará Yo pienso lo mismo Aunque no hagan nada Yo pienso lo mismo La van a joder Yo pienso lo mismo Con esta gente No se puede arreglar nada Y no la van a dejar en paz Mirá Estaba leyendo la biografía De Perón De Araceli Bellota No lo dejaron en paz En el exilio Tal cual 18 años No no Pero los países Lo echaban de todos lados Primero a Paraguay Lo echaban Después a Panamá Lo echaban Después a República Dominicana Lo echaban Después a Madrid No lo dejan Le hacían atentados Afuera Aclaramos que lo nuestro Son opiniones Cristina Es dueña De hacer lo que quiera Por favor Pero bueno Jugado por jugado Y ante la crisis Social y económica Que hay Que puede terminar Muy mal Va a terminar muy mal No es que puede Puede terminar muy mal Ya lo ha dicho Nuestro amigo José Ubeira Que le mandamos Un abrazo grande Esto termina mal Sí, para Ubeira también Era lo que quería Que ella tenía que ser La candidata ¿Vos acuerdas? Totalmente Con lo cual Él también piensa esto Y es tu abogado Ayer hablé con él Y me dijo Este país está Hecho mierda Y depende de los Y las ciudadanos Ponerlo en caja Otra vez Y no solamente votando 8.30 Vamos Música Música